Panamericana Espectáculos llega gracias a Natural English, el sistema más rápido para aprender inglés. Piensa tú en todas las oportunidades que has perdido por no saber inglés a nivel laboral, académico y personal. Por eso estamos aquí con mi amigo Glenn de Natural English. ¿Cómo estás, mi querido? Muy bien, yo quiero. Muchas gracias por la invitación. Glenn, quiero preguntarte, ¿cuál es la diferencia del programa de Natural English con los sistemas tradicionales, los comunes, los que todo el mundo conoce? Así es, tiempo definitivamente porque no vas a tardar tres años para ser bilingüe. La propuesta que tenemos es que en cuatro meses pienses y hables en inglés, en nueve meses pienses, hables, leas, escribas y te preparemos para la prueba internacional TOEFL. Y eso te va a ayudar a través de un método conversacional y vivencial, aprendas inglés de la misma manera que aprendimos el español de hoyo. ¿Y cómo logran que en cuatro meses piensen y hablen en inglés y en nueve meses ya dominen todo eso? Eso es gracias a la musicoterapia y a la programación neurolingüística, que son técnicas de superaprendizaje, donde ustedes, señores televidentes, desde los nueve años de edad hasta los setenta y cinco años, están en la capacidad de aprender inglés a través de un método conversacional, vivencial. Recuerden cómo aprendieron el español. Igual van a aprender el inglés con nosotros. Como cuando éramos niños. Así es, con un lenguaje vivencial, un lenguaje de supervivencia. Al inicio nos cometíamos errores en pronunciación, pero practicando uno aprendió a comunicarse y hablar y así se tiene que aprender el inglés, primero pensando y hablando, Jorge. Ahora, ¿qué tan garantizado es tu programa y qué beneficios les traes esta vez a los televidentes para que se dediquen a estudiar en Natural English? 34 años de experiencia internacional. Estamos en siete países de México a Bolivia. Recientemente hicimos una graduación de más de cincuenta personas, con ellas ya treinta mil peruanos que ya hablan inglés con Natural English. Revisen nuestro fanpage, nuestra página web, pero sí a los televidentes de espectáculos les tenemos algo muy especial. Todas las personas que están llamando a los teléfonos que están en pantalla, tanto en la ciudad de Arequipa, 25 1778, como en Lima, al 441-4818, o que estés mandando tu mensaje de texto con la palabra inglés al 981-215-052. Todas las llamadas se ganan el test de programación neurolingüística gratuito, pero también tienes la oportunidad que si estás dentro de las 100 primeras personas que deciden matricularse, tienes un 22% de descuento en la matrícula y dos por uno para que dos miembros de tu familia aprendan inglés con una sola inversión. Son 100 cupos especiales a los que deciden matricularse hoy, mañana, que es una linda oportunidad para los televidentes de espectáculos, llámanos al 441-4818, tu mensaje de texto, tu WhatsApp con la palabra inglés al 981-215-052 y forma parte de los peruanos bilingües, que están teniendo muchas oportunidades a nivel personal y profesional y estamos seguros que muy pronto te tendremos en Natural English. Sí, además estamos en promoción, ¿cierto? Sí, claro. No hay excusa de que, ay, tengo miedo, soy un poco tímido, no quiero ir, puedes llevar a tu esposa, a tu amigo, a tu hijo, puedes ir juntos. Y, Jordi, los horarios son desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, los sábados de 8 a 5 de la tarde. Y tú escoges el horario que quieres asistir, es una hora por día, tres veces por semana. Tenemos talleres de karaoke, de gramática, de película, para que las personas practiquen el inglés no de manera bajo presión, bajo el estrés. ¿Cuántos alumnos son por...? Ocho alumnos por aula, mínimo uno. Perfecto. Entonces tienes la posibilidad de conversar, de participar, entonces no tienes excusa para ya no decidirte a aprender inglés, porque nos adecuamos a tu tiempo, a la forma en la que aprendes. Y los 34 años en Perú avalan, pues, que es una empresa seria, Jordi, y por eso los invito a llamar al 441-4818, manda tu WhatsApp con la palabra inglés al 981-215-052, y si estás en Arequipa, 251778, 100 cupos especiales, Jordi, dos por uno. Muchas gracias, mi querido Glyn, ya saben que tienes que llamar a los números que están en pantalla para Natural English. Ahora sí nos vamos con... Panamericana Espectáculos, llegó gracias a... Natural English, el sistema más rápido para aprender inglés.